Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar Pura que en mismo cielo se estremecía, lo oye su llanto Como sufrió por ella y hasta en su muerte la fue llamando Cucurru, cucú Paloma Cucurru, cucú No llores Las piedras jamás Paloma Quedan azar Mi amores Una paloma Muy de mañana le fue cantar A su casita blanca con sus muertes de par en par Pura que esa paloma no era otra cosa más que su alma Que todavía la esperen a que regrese la desvillada Cucurru, cucú Paloma Cucurru, cucú No llores Las piedras jamás Paloma 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 Una paloma Una paloma Una paloma blanca muy de mañana le fue cantar A su casita blanca con sus muertes de par en par Cucurru, jura Cucurru, cucú Cucurru, cucú Paloma No llores, las piedras amas Paloma, que balázame Mi amor es